Cuando me mires tú enojado No te sientas mal mi vida Que no es por ti Es que siento que no tengo Lo suficiente para ti Cuando nos conocimos Yo te había prometido Todo del mundo Es que por ti fui un tonto Y todavía lo soy Yo sé que tú comprendes Que estoy tranquilo de ti Que nunca te olvidaré Nunca mi amor Cuando me mires tú enojado No te sientas mal mi vida Que no es por ti Es que siento que no tengo Lo suficiente para ti Cuando nos conocimos Yo te había prometido Todo del mundo Es que por ti fui un tonto Y todavía lo soy Yo sé que tú comprendes Que estoy tranquilo de ti Que nunca sé olvidarme Nunca mi amor No te quiero No te quiero Exaping Music ¡Gracias por ver!